Sí, mira Rodrigo, porque yo te había comentado que estaba la pareja de la persona fallecida, ella obviamente se entiende todo este momento bastante impactante que está viviendo, pero amablemente también ha querido conversar con nosotros para contar mayores antecedentes. Que él dijo ya, dijo yo voy a venir, yo me voy a venir, dijo yo le dije te llévate mis cosas, se llevó las cosas, las cosas que están arriba de la micro. Y en eso que yo vengo aquí a dejarlo aquí al paradero, se suben todos, llegan en el auto, en un Yari, en una Nissan, llegaron, se subieron todas las micro y ahí en eso, que le pegaron un bate en la cabeza y le pegaron el balazo directo al corazón, se lo pegaron. Pero él no se merecía que él, le hicieran lo que hicieron con él, no se merecía. Ellos ahora andan fugados, mi mamá se encargó de llamarlo a todos ellos, mi mamá lo alió a ellos para que le pegaran. Y que lo que hicieron lo mataron, mi mamá fue la culpable también porque se les pasó la mano, no deberían haber hecho lo que hicieron con él. Oye, ¿y cuál tú crees que podría ser el motivo de por qué se realiza esta balacera al interior de la micro? Porque ellos querían pegarle, pero llegaron con pistola, porque él fue a la casa, me tiró una piedra para que yo saliera para la calle, para pasarle las cosas. Y en eso que yo lo vengo a jalar paradero, llegaron todos en el auto, todos a pegarle, se subieron a la micro. Y ahí le pegaron el balazo a él. Y él no tendría por qué haberle hecho eso. Independiente que él haya tenido, él estuvo preso, salió, se incorporó a la sociedad de nuevo. Pero no deberían haber hecho, no quisieron, no deberían haber hecho. Yo lo único que pido es justicia con mi hermano, mi sobrino, mi cuñada, porque entre todos lo mataron a él, entre todos lo mataron a mi pareja. Imagínense, me dejaron destrozada a mí. ¿Cómo está la familia de él? La familia de él está en la playa. Ellos vienen viajando, la mamá es ciega, tiene problemas de diálogo y todo. Imagínense, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo necesito que se haga justicia con él. ¿Qué deseas que tenía un hijo? Yo tengo una hija con él, tiene cuatro años, me la tiene mi hermana. Me dejaron a mi hija sin papá y yo estoy destrozada, yo no sé qué hacer ahora en estos momentos. Lo único que yo pido es justicia por él, nada más que haga justicia. Eso. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Melisa Soto Orellana. Melisa, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Rodrigo, Melisa justamente es la pareja de esta persona fallecida.